El pasado martes se presentaba en sociedad el largometraje documental Aragón Rodado, dirigido por Vigicalavia. Con la producción de Caladoc y Aragón Televisión, el documental regresa de la mano de Luz Alegre al escenario donde fueron rodados 12 de los más de 130 largometrajes localizados en el territorio aragones. Vigas Luna encontró en Monegrillo y en el desierto de los Monegros la fuerza y dureza visual necesarias para la filmación de Jamón Jamón. En requiem por un campesino español rodado en la comarca de Calatayud, Antonio Banderas realizó uno de sus primeros trabajos. Y cientos de automovilistas acudieron a la llamada de Miguel Ángel Lamata en una de zombies para la grabación de la escena del Paseo de la Independencia. Son solo algunos ejemplos que prueban la historia de amor que existe entre el cine y el territorio aragones. Sí, Aragón quiere mucho al cine y parece que el cine quiere a Aragón. Desde luego paisajísticamente y creativamente porque hay muchísimos realizadores desde los más famosos como Saura o Buñuel o Chomón hasta los que están haciendo ahora cositas o están aprendiendo a hacerlas. Pues hay muchísima gente que se dedica al cine. Parece que tenemos un don especial en esta tierra para hacer imágenes en movimiento. El documental lleva hasta el lugar de los hechos a actores, directores y profesionales del cine en general, algunos de los cuales nunca habían vuelto a pisar ese escenario. Estamos en el lugar donde se rodó la vaquilla y tú no habías vuelto a Sorte del Rey Católico desde el año 84. Pues no, no he podido. Mira que ha habido eventos y se han hecho aquí cosas en homenaje a Luis y muchas cosas y nunca he podido venir por cuestiones de trabajo. Y se emocionó, le encantó. No conocía la silla que tenía su nombre ni la figura de Berlanga que estaba allí puesta, etc. También le pasó lo mismo a Jorge Sanz. Volviendo al Barracín se encontró con todas las chicas que jugaban con él de pequeño, sus novietas, con todos los amigos con los que compartía allí los juegos porque era un niño cuando rodó Valentina, por ejemplo. Entonces también se emocionó y fue como un recorrido muy bonito por el Barracín. Pero Aragón Rodado no es solo un documental y en la mente de su creadora está además un proyecto relacionado con el turismo. Aragón Rodado es en sí mismo una marca que habla sobre Aragón, los paisajes de cine, las posibilidades arquitectónicas, patrimoniales y paisajísticas que hay y como no turísticas. Lo que nos gustaría hacer son esas rutas de cine por Aragón para que cualquier viajero que venga viaje a través del cine. Y esas imágenes rodadas hay en nuestros paisajes y conozca de primera mano también lo hermoso que es Aragón. Sean de los primeros en descubrir estos tres años de intenso trabajo de Vicky Calabia. El próximo 10 de junio el documental se proyectará en el Festival de Cine de Huesca, en agosto en el Festival de Calanda y en octubre cerrará la Semana Internacional del Cine de Valladolid.